El director del Servicio Internacional de la Radio Televisión de la República Islámica de Irán, Mohamed Sarafraz, ha declarado que Occidente ya no puede silenciar las voces alternativas en el mundo. Las declaraciones de Sarafraz se han producido en reacción a la decisión del Consejo Regulador de la Televisión Británica, Ofcon, de retirar la licencia del canal iraní de noticias en inglés PressTV sin que hayan dado una respuesta válida. Precisamente sobre este asunto nos traen más detalles nuestra corresponsal en Londres, Joana García. Ofcom, la oficina reguladora de medios en el Reino Unido, ha revocado la licencia de transmisión a PressTV, una cadena 24 horas de información reconocida por darle exposición a los hechos que no son difundidos en los grandes medios de comunicación. El interregulador alega que el canal ha violado el código de radiodifusión con respecto al control editorial de la programación. La televisora considera que esta medida es un claro ejemplo de censura. Desde hace tiempo hemos visto como Wikileaks ha expuesto la presión de Estados Unidos al gobierno británico pidiéndoles que saquen al canal del aire. También tuvo que ver el movimiento sionista que se vio afectado cuando PressTV fue el único canal en exponer lo que sucedió en Gaza. Fue el único canal que estuvo allí para cubrir esos terribles crímenes. La revocación de la licencia implica que la señal del canal ya no estará disponible a través de la compañía proveedora de televisión por suscripción Sky. Desde la corresponsalía de Londres opinan que esta medida le dará más publicidad a PressTV y además dicen que expone grandes dudas con respecto a la libertad de medios en el Reino Unido, donde operan decenas de cadenas internacionales operadas desde diversas partes del mundo. Sin embargo, a partir de hoy ya no estará disponible la señal que se considera a sí misma una cadena alternativa y crítica. La trayectoria de PressTV en el Reino Unido data de más de cuatro años y según lo reseña en su portal web, el canal ha sido presionado recientemente como respuesta por su cobertura a la represión policial durante las marchas estudiantiles el año pasado y las diferentes protestas y huelgas en contra de medidas de austeridad. Además, el canal ha expuesto el rol del gobierno británico en las guerras de Irak y Afganistán, en las que han muerto cientos de miles de personas. La razón por la que están silenciando a PressTV es porque el canal se presenta como una visión alternativa y nunca lo ha ocultado. Pero a este gobierno no le gusta porque expone el rol de Inglaterra en las guerras en Afganistán, Irak y Libia. Mucho menos les gusta la visión pro-Palestina, eso les duele. Pero lo que más les molesta es que PressTV ha creado una audiencia dentro de Inglaterra. Ofcom a finales del año pasado ya había impuesto a PressTV una multa de 100.000 libras por haber entrevistado al periodista Masiar Bahari, alegando que la entrevista se había realizado bajo coacción. La señal de PressTV aún puede ser sintonizada a nivel internacional a través de la plataforma satelital e Internet. Johanna García, Infante de Londres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!